Fue, 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 fue. ¡Corela! 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 ¡Ojo! ¡Joacha! ¡Boja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vue, entra, entra! ¡Sigue, sigue! ¡Atraba! ¡Marca, marca! ¡Vamos, vamos! ¡Derecho! Atrás, atrás, atrás. ¿En serio me acorre a eso? Joder, boludo. ¡Fue! Ahora. ¿Listo qué pasó? Bien, bien, bien. ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Vale, Chino! ¡Vale, Chino! ¡Vale, mayo! ¡Vale, mayo! ¡Qué bien! ¡Bien los dos! ¡Rajo! ¡Vale! ¡Vale, macho! ¡Parao, parao! ¡Sacala, sacala, sacala! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Afora! ¡Que vuelva! ¡Abrite! ¡Máximo bajada! ¡Ale, Luis! ¡Esperale, esperale Juan! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Segundo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Listo, listo! ¡Ahora! ¡Ahora! Tiro, tiro, tiro Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 ¡Bien, Tomás! ¡Los manos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, Tomás! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vale! ¡Dale, muchachos! ¡Juramos bien, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez para acá! ¡No le pague! ¡Sí, es raro! ¡Solo de la carrera! ¡Cilo! 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 ¡Bien! ¡Bien, boludo! ¡Bien, boludo! ¡Son cuatro! ¡Ay, es bueno, ¿qué? ¿Es muy buena, qué? ¡Luchito! ¡No, boludo, boludo! ¡Solo que es, eh! ¡Bien, boludo! ¡Certe por la mía y nos quedamos, hey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, no entra el culo! ¡E money, no entra aquel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Juerquero, juerquero Dale, dale, dale Juelo, suelo Juelo, juelo Juelo, juelo La línea acá, eh Bien, bien, bien Sigo tocando, sigo tocando Eso, pasá Dale vos, no es Santí Dale, dale Así está Más rápido, más rápido El medio, el medio Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Juan 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 Quiero Quiero Juelo 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 Run I Suelo Desdue Resalio ANA Qué Córdoba Marcando baja Juelo Salga Tocca Suelo Tocca El sol ¡Gracias! 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 ¡De nuevo, facha! ¡Che, cheo, eh! ¡Vamos! ¡Cobralo, juez! ¡Lo estás agarrando vos! ¡No estás chino! ¡Eh! ¿Por qué no cobrás? ¡Lo estás agarrando! ¡Me estás cobrado, juez! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tranquilo! ¡Si! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos, pará! ¡Vamos, pará! ¡Vamos, pará! ¡Segundo! ¡Garré! 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 Tommy, salí. ¡No entras Tommy! Está vos solo acá afuera ¡Tirate, tirate! ¡Tirate, tirate! ¡Tirate, tirate! ¡Te lleva, te lleva, te lleva! ¡Bueno, sacala! Sí, sí, buscamos un poquito. ¡Tomi, vení, Tomi! ¡Tomi, vení, Tomi! Tomás, ¡sígale! ¡Arriba! ¡Tomi, vení, Tomi! ¡Tomi, vení, Tomi! ¡Caralo! ¡Tiene carga de ciflar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomi, vení! ¡Fíjate ahí, fíjate ahí! ¡Eh, ¡eh, eh! Concierta en la división del Senado de la Honduras en donde va, la Monterrey se ha comprobado en la división del Senado de la지가. Concierta en la división del Senado de la puntería. Mira la dirección del Senado de la puntería. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Sama, vamos! ¡AAAA, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Arco! ¡Arco, arco! ¡Felio! ¡Arco! ¡Arco, tiro! ¡ manualos! atrás, atrás, atrás ¡Vamos, rápido! ¡Vale, no chao! ¡Vale! ¿Qué os? ¡Vale, bueno! ¡Muchas! ¡Muchas! la juega, la juega Tommy salí, entrá salí, entrá Al lado al lado Trago Trévete Tres, tres, tres Tres, tres 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 Ale Metafe ¡Gracias! ¡Gracias! Salí. Salí. ¡Sale! ¡Sí, Carly! Pasá acá, Carly. ¡Bien, Carly! ¡Bien, Carly! ¡Bien, Carly! ¡No, bueno! ¡Bien, dois! ¡Buena, Carly! ¡Bien, dos, bien, dos! ¡Mucho Carly, eh! ¡Gracias! 2 a 1 A ver, Keine, Keine, abrazo. A ver, no juegue. No, 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 no. Elía, Tiro. Tiro. ¡Tiro! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Tiro, Seguirla, vale... ¡Buenas! 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 Parado, parado. ¡Buenas! ¡Pareake! ¡Buenas! ¡Luego parado! ¡Buenas, Pablo! ¡ESELA, TRI finde, punya, punya! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Ey! Si no está muy bien, si no está muy bien ya... ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Sinión! ¡Es Bahancia! ¡Maje,ILYMaje! ¡Mecho! 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 ¡Si voy en perthola! ¡Espire! ¡Espera Centro! ¡Yaぶa! ¡Me va a ser MACHO! ¡MACHO! ¡Va la macher amanha! ¡Vale! ¡A long os pezlicho! ¡A long os pe pushes there! ¡A ver! Fue, 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 cambio. Fue, 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 fue. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.